Con la venia. Esta proposición de ley pretende que se añada un apartado sexto al artículo sexto de la Ley de Acción y Servicios Estudios del Estado en vigor, con el fin de que el presidente del Gobierno informe antes a las Cortes Generales de las posturas que piensa adoptar en las sesiones del Consejo Europeo. Es cierto que, como afirma el PP, autor de esta iniciativa, desde los últimos cinco años el presidente del Gobierno viene adoptando decisiones unilateralmente en materia de política exterior, cuyo contenido es contrario a los intereses nacionales. Son de todas conocidos y, por lo tanto, no me voy a extender sobre ellas. Esta primera reforma postulada es, por lo tanto, relativa a la Unión Europea y a la participación de España en la toma de decisiones por el Consejo Europeo. Lo que pretende el PP es claramente insuficiente ante el impulso federalizante enloquecido que se advierte en dicho Consejo al que se suma sin criterio el Gobierno de Sánchez y al que se suma también de ordinario, con raras excepciones, el Partido Popular. Digo esto porque es muy reciente el informe aprobado por el Parlamento Europeo el 22 de noviembre de 2003, el llamado informe Verhofstadt, informe en el que se postula que los jefes de Estado y de Gobierno, a través del Consejo Europeo, convoquen una convención europea para revisar los tratados al efecto, se dice, principalmente de otorgar más poder al Parlamento Europeo en materia de medio ambiente y biodiversidad, así como para que sean competencias compartidas las emergencias sanitarias, transfronterizas, la salud, los derechos de naturaleza sexual y de reproducción, la protección civil, la induce, la educación, hasta ahora competencias exclusivas de los Estados miembros, así como con un lenguaje un poco críptico o hermético, que se desarrollen las competencias compartidas en materia de energía, política exterior, seguridad, defensa, fronteras exteriores e infraestructuras transfronterizas. Todo ello en línea con el indeseable avance representado por el Tratado de Lisboa. Bien, ese informe es cierto que no contó con la aprobación de muchos eurodiputados españoles del Partido Popular, otros se abstuvieron, entre ellos la cabeza de listo a las próximas elecciones europeas, la señora Monserrat. Pero también es cierto que no pocos eurodiputados del Partido Popular Europeo fueron los que hicieron posible la aprobación de dicho informe en esa Cámara. Todo ello es totalmente inaceptable a vida cuenta de la primacía de la Constitución española sobre el derecho europeo. Esto que digo yo no es una afirmación mía, me remito a los sucesivos y reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional Federal Alemán de Karlsruhe sobre esta cuestión, así como de el Consejo de Estado francés y el Consejo Constitucional francés sobre la primacía de los textos constitucionales de los Estados miembros sobre el derecho europeo. Cuando menos, en nuestra opinión, el Partido Popular podría haber propuesto que no se limite el Gobierno a informar de lo que se propone exponer y defender en consejos europeos, sino que debería ser objeto de liberación en esta Cámara antes de los consejos europeos cuando la postura española suponga nueva cesión de competencias soberanas de España, por analogía con el artículo 93 de la Constitución, que aunque es un artículo aberrante porque permitió reformar la Constitución de modo material al amparo de la ley orgánica, no dejaría de ser bueno que al menos exista ese control ex ante y no lleguemos a un control ex post cuando se tengan que aprobar esos tratados mediante ley orgánica. Sería interesante. El Partido Popular, por supuesto, no lo ha hecho. Por lo demás, ha dicho el señor Santos, y tiene razón, que la propuesta del PP es redundante porque esto ya existe en nuestras leyes, lo que pretende. Pero, insisto, lo importante sería que al menos hubiera una deliberación en esta Cámara cuando, insisto, quedasen afectadas competencias no cedidas a la Unión Europea y esa deliberación diera su lugar a un voto que requeriría la mayoría absoluta, como digo con arreglo, cuando menos a ese artículo 93 de la Constitución. Bien, la segunda reforma es relativa a añadir un apartado sexto al artículo 35, al efecto de que el Gobierno también informe a la Cámara de iniciativas que no estén recogidas en lo que se llama la Estrategia de Acción Exterior, que se tiene que aprobar por el Gobierno y remitir a las Cortes. Es evidente que este debate de hoy en relación con esta propuesta se debe al reconocimiento hace unas horas por el Gobierno, por el Consejo de Ministros del Estado palestino. Esta cuestión del reconocimiento no debe confundirse necesariamente con el conflicto israelí-palestino en su conjunto, sobre el que nuestro grupo tiene una postura neta y clara de apoyo al Estado de Israel. Pero es que, aun habiendo tomado partido por los palestinos, el Gobierno no tenía por qué reconocer el Estado palestino. Entre otras cosas porque la autoridad nacional palestina carece de atributos propios de tal Estado, es decir, no controla las fronteras definidas en principio con arreglo a los acuerdos que rigen y, por lo tanto, está sustraído su control principalmente la zona de Gaza desde 2006, cuando se cerraron unas elecciones en las que venció el partido Hamas, que es tanto como una organización terrorista, como ustedes saben, y además luego hubo un enfrentamiento armado entre Hamas y el partido nacionalista al-Fatah. Por cierto, que esa franja de Gaza fue devuelta a la autoridad nacional palestina por el Estado de Israel en 2005 por el Gobierno del general Sarón del partido Likud. Pero es que sobre esta cuestión el Partido Popular se equivoca de medio a medio. Lo que ha expuesto el señor González Pons acerca de la intervención de las Cortes en las decisiones en materia de política es totalmente equivocada, es errónea. Ustedes conocen los rudimentos del derecho constitucional y del derecho internacional público. Le digo lo que le dije un día a doña Cuca. No sé quién ha escrito un discurso, pero ni él mismo sabe lo que ha escrito y usted menos lo que ha pronunciado. Por lo demás, si ustedes consideran que verdaderamente se han infringido potestades de la Cámara o del Parlamento, lo que procede con arreglo a un buen entendimiento de lo que el derecho constitucional sea, es que ustedes formalicen una moción de censura. Nada más. Se lo digo para su información y para que regañe a su asesor o quien le escriba los discursos. Y si los ha escrito usted, pues peor aún. Queda usted peor. Este reconocimiento del Estado palestino es un reconocimiento oportunista, electoralista, que apela a viejos resabios de la izquierda, que proceden de la Guerra Fría, cuando en aquel periodo ya concluido, la Unión Soviética apoyó siempre a Palestina y los Estados Unidos apoyaron a Israel. No es más que esto. El Partido Socialista, mediante este disparate, porque no hay verdaderamente Estado palestino, porque no concurren los tres elementos clásicos de Estado, pueblo y territorio, lo que hace es simplemente tratar de granjearse la simpatía de electores que puedan desviarse del voto en las próximas elecciones europeas. Y nada más. Eso es lo que se pretende. Nos sorprende también la ingenuidad del PP, que crea que con estas reformitas legales de andar por casa van a meter en cintura de tar en corto al Partido Socialista y al Gobierno. Pero vamos a ver. ¿Qué cosas dicen ustedes? El Gobierno es manifiesto hace muchos años ya, tantos como aquellos en los que gobierna, que es un Gobierno que desprecia el derecho y que constantemente trata de situarse al margen de la ley. Basta leer los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de estados de alarmas, declarativos de la inconstitucionalidad de tres decretos leyes, la declaración de invalidez del nombramiento de doña Mariela Barrio por el Tribunal Supremo, la declaración de invalidez del nombramiento como fiscal de sala de doña Dolores Delgado, etc. Es decir, es un Gobierno al que no le gusta el derecho, lo desprecia. Y como tiene esa pulsión totalitaria, pues trata de gobernar al margen del derecho. Que verdaderamente este problema se vaya a resolver con estas reformas de la señorita Pepis son... Esto es una cosa de risa. Miren ustedes, el reconocimiento es una institución del derecho internacional. Y se suele distinguir entre el reconocimiento como acto político y el reconocimiento como acto jurídico. Como acto político es lo que se entendía en la doctrina en el siglo XIX, hoy por la minoría. Pero es evidente que como este reconocimiento no se compadece con el derecho internacional, es un reconocimiento político de tipo decimonónico en el que prevalece lo característico de un reconocimiento de tipo político, a saber, la discrecionalidad. O, léase con mayor propiedad, hoy la arbitrariedad para vergüenza de este Gobierno y de España. Nada más. Gracias.